¡Bienvenidos a una nueva noche de Última Vuelta! Hoy analizaremos la gran fiesta del TN Entreleu, donde Matías Muñoz Marchesi se quedó con la victoria. Pero pasó de todo, polémicas y más polémicas entre Castellano y Chapur. También entre Jonito y Ben Tricelli. También corrió la clase 2, ganó Marco Veronesi. Además hablaremos de la prueba de Canapino en el IndyCar. Ni se te ocurra tocar el control remoto, que ya arranca el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Última Vuelta. Si vieron la carrera de TN, las de ayer, las dos de la clase 12 y la clase 3, de más está decir lo que podríamos adjetivarlas, ¿no? Diez puntos, carrerón, gran espectáculo. Si no las vio, la invitación está hecha. Quédese toda esta hora porque con los pilotos y con Walter estaremos analizando lo que fue una gran, gran presentación del turismo nacional entre el EU. Ganó Matías Muñoz Marchesi. Bienvenido, Mati. Qué carrera, ¿no? Tremenda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, la verdad que muy contento. Venimos buscando la victoria esta junto al equipo de que estoy. Y se dio una linda carrera. Creo que el autódromo, los autos, se dio para el espectáculo. Y salió bien. Salió a favor de nosotros. Perdí varias posiciones en la alargada por un problema de freno a mano que tuve. Pero bueno, eso me ayudó después para evitar los roces que hubo en las primeras vueltas y llegar más entero sobre el final. ¿Cómo es la anécdota que contabas antes de entrar al programa? Esa de las dos vueltas que te decían que vos pediste no me avisen. No, no. Es decir, se te hizo corta. Normalmente a Iván le digo que no me iban las vueltas para... Cuando me hice la vuelta se me hace más larga la carrera. Y bueno, cuando me hice falta dos vueltas no podía creer lo rápida que se me pasó la carrera por lo entretenido que venía y lo concentrado que venía en la carrera. Y bueno, así me pasó ayer cuando vi la carrera, lo rápida que pasó también. Claro, te pasó lo mismo. Julián Santero terminó tercero. Otra gran carrera, Julián. Volviendo al primer plano. Pero se te pasó rápido. Punteaste un rato. Buenas noches para todos. Fue un carrerón, la verdad. Felicitar a Matías por la victoria. Sí, se me pasó rápido. Estuvo muy entretenida la carrera. Obviamente no venís divirtiéndote, venís tensionado al límite porque fueron todas maniobras muy al filo de equivocarnos cualquiera, ¿no? Chapur, Castellano, Matías, yo. Veníamos todos ahí peleando por la punta de la carrera y se dieron lindas maniobras. Me gustó mucho la carrera. Leo Sotro terminó quinto en pista pero cuarto después de la exclusión de Frañetovic. Muy bueno en la carrera, el rendimiento del auto, casi pegando en el palo con el podio, Leo. Gracias, Edu. Buenas noches. Felicitar a Mati, a Juli. La verdad que sí, linda, una linda carrera. Pegamos un saltito y, como vos decís, un carrerón venía viendo. Yo quedé ahí atrás de ellos en el pelotón pero medio lejos. No pude agarrar la succión y venía viendo cómo se estaban matando. Dije, acá la ganó yo, dije. La verdad que se venían dando. Pero bueno, la verdad que, como dice Matías, también se pasó rapidísimo la carrera. Fue tan entretenida. Carrerón, la verdad que la disfruté mucho. Walter, impresionante, ¿no? Tremenda, tremenda. Las dos, tanto la de la clase 2 como la de la clase 3. Muy buena también la parte final de la categoría Avar. Mirá este detalle. No solamente, felicitaciones a Matías Muñoz Marchesi. Doblete de Iván Saturni porque venían de ganar la carrera anterior con Alfonso Domenech. Claro. En un campeonato que en un rato vamos a repasar, sacando Castellano y Merlo que no ganaron, hoy Pernia es el primero virtual, está todo muy apretado. Un punto, dos puntos, tres puntos, todo muy juntito. Puede pasar cualquier cosa en las últimas dos carreras. Qué bárbaro, lo vamos a estar analizando. ¿Cómo le vas, Paltaro? Muy bien, gracias. No vio el TN. Gracias por invitarme. Sabemos que no viste el TN, sabemos que no lo viste. Y no, vengo acá para... Ahora lo vamos a ver. Y aparte, no, no iba a venir, pero hubo tantas polémicas que dije que tengo que ir ahí a debatir, a meter un poquito... Bueno, queremos que vengan todos los lunes. Les dejé la bici para otro lado, para otro momento. Y esto es lo que pasaba en el TN. Vamos a ver las imágenes del turismo nacional, la clase 3 entre Leu y la victoria de Muñoz Marchesi. Aquí tenemos el momento de la partida. Bueno, contame un poco, Mati, acabo de decir, no largas bien por un problema del freno de mano. Sí, sí, estoy acostumbrado a hacer el procedimiento con freno de mano y al momento de poner freno de mano se rompió el cable y nada. Te concentraste. Sí, sí, me desconcentré y aparte de eso se me venía la palanca contra el volante que me trababa el volante toda esa primera vuelta. Por suerte después entró el Pescar y me dejó laburar tranquilo para doblar la palanca y tirarla para atrás. Santero, primera parte donde casi se te corrió el auto y después tomás la punta, ahí estás primero. Sí. Perdón, ahí estás segundo. Ahí es el momento, sí, en la primera vuelta. De quinto a segundo en la alargada, muy bien. Buena, ¿no? Muy buena alargada. Largamos bien. Y después entró el auto de seguridad. Ese es el momento en el que Franetovic y Janza entran en el roce. Acá vamos a la punta. Una maniobra ahí bien con Facu, bien con Eber, al límite. Apretadísimo, ¿no? Sí, usando todo y un poquito más de pista. Y después ha ayudado un poco por el resto de los pilotos. Acá Pernia no se alcanza a ver, pero me empuja un poquito de atrás y eso me da un poquito de envión para llegar al frenaje adelante. Cuando Matías tomó la punta fue el quinto líder que tuvo la carrera. Impresionante. ¿Y la venías relojeando y veías que te podías venir para adelante y ser líder, Mati? Sí, venía tranquilo, con buen ritmo y por ahí me hacía dudar Chapur si quería ganar o no porque iba muy al límite y me costaba mucho pasarlo a Castellano. Por ahí se lo ponía al auto y bueno, me exigía a levantar para no tener un roce y hasta el momento que lo pude pasar. Después cuando vi que lo pasé fácilmente a Facundo entendí que no quería ganar y bueno, me tranquilicé y fui por la victoria. Bueno, ahí es el toque entre Castellano y Chapur, el que más pierde es Chapur y después Castellano con la obligación de ganar, ¿cierto? Con la obligación de ganar el Pinchito te corre hasta todo lo que puede, Mati. Sí, sí, por eso me concentré después y traté de hacer una diferencia porque sabía que Pinchito tenía buen auto y iba ahí por todo por la victoria, obviamente dentro de los límites, pero iba a buscar la victoria, entonces traté de marcar una diferencia esas dos últimas vueltas. Bueno, ¿cómo se han dado, no? Uy, se la pedieron. Esa es la maniobra donde en realidad queda Chapur dolorido con el auto y retrasándose. Qué carrera, ¿no, Julián? Muy linda, muy, muy linda. En las maniobras que yo me vi involucrado, todas con mucho respeto, después les tocará hablar a los otros por sus maniobras, pero se dieron linda carrera, muy entretenida para el público también que la vio de afuera, así que contento por eso. Después, el condimento que está teniendo el TN este año, ¿no? De los que quieren ganar, de los que no, de los que quieren salir segundos para sumar buenos puntos, pero no sumar los kilos de la victoria, así que eso creo que también fue un condimento especial para la carrera. Mirá, sacando a Julián, que va a cargar sus kilos por haber sido parte del podio, todo el resto descargó, Pernilla descargó, Teti descargó, por diferentes motivos, ¿eh? Sí, sí. Chapur descargó, Antonino descargó, bueno, él está ahí en ese, pero recién ahora carga, Urcera descargó, bueno, y Lambiris no ganó, y el único Julián, que aparte de los kilos por haber ganado la carrera, tiene los kilos por ser... Castellano también cargó. Sí, sí. Está bien, pero Castellano no ganó. Ah, no ganó. Para colmo, las dos cosas. Castellano no ganó. Yo te hablo de Pernilla para abajo, que son los que ganaron carreras. Lo único que sostienen son los 30 kilos obligatorios por haber ganado una carrera. Claro. Exacto. ¿Hubo más fricción de la que debe haber una carrera, o así se corre, Matu? No, normalmente el TN creo que, bueno, acá se dio mayor sobrepaso, pero en todas las pistas se viene viendo mucha fricción. Y en esta pista creo que al tener el frenaje muy brusco, doblando, con ondulaciones, se veía que por ahí los autos se movían y el atrase nada mejor y buscaba la fricción por el tipo de pista, pero normalmente se ven. Mati, Mati, perdón, Emi, ¿cómo viste vos todo? Estas imágenes, aunque sea. Y siempre, todos los lunes después del TN hablamos lo mismo. ¿Será que se están pegando más de lo que se tienen que pegar? No, no, pero digo, hubo mayoras muy al límite, pero muy precisas también, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero a Fala... Las precisas no las vimos, sí. No, sí, hubo mayoras, sí, claro. Hubo sobrepasos muy certes. Muy buenas maniobras, muy linda carrera y bueno, sabemos que el TN siempre permite un poquitito más que las otras categorías, así que bueno, es eso, es lo que pasa, ¿no? Claro. Dame redes, dame consignas si lo tenés y después vamos a la polémica de Ventricelli y de Benedicti. Sí, señor. Esto fue en la serie, la serie ya arrancaron calientes y picantes, dale. La encuesta es muy simple, es quién será campeón en la clase 3, está todo muy apretado, ahora vamos a ir con la tabla, arroba vturbo en todas las redes sociales, motor deportivo en YouTube, ahí estamos las 24 horas del día para que usted pueda participar. Bueno, vamos a la polémica, una de las tantas, elegimos esta porque la verdad nos llamó la atención dos pilotos de nombre que en la serie se ven involucrados en este toque, Ventricelli de Benedictis, imágenes, dale. Juan Bautista de Benedictis y Luciano Ventricelli se cruzaron en la largada de la serie del TN entre Leu y la cosa, la cosa no terminó bien. Tras un toque, el de Necochea terminó volcando con el auto y acusó a Ventri de ser el culpable. Primero, veamos las cámaras on board. Gracias. Te puedo esperar, ya estáis en el chat. Tras el incidente, ninguno de los dos corrió la final, pero hicieron su descargo en redes sociales. Dionito dijo que el vuelco en la serie fue por una maniobra antideportiva de un colega. Ben Tricelli lo acusó de cara dura y hasta le recriminó algunas deudas. Ya que, recordemos, son compañeros en el Tese Picado. ¿De quién es la culpa en esta maniobra? ¿De Ben Tricelli o de De Benedictis? Bueno, qué maniobra, ¿no? Y lo espectacular del vuelco. ¿Cómo la ves, Emi? Faltarían cámaras ver, ¿no? Pero por lo que tenemos, digo. Por lo que tenemos, pareciera un toque bastante de carrera. No se ve si Ben Tricelli tiene otro auto a la izquierda, porque sí se va hacia la derecha, hacia el lugar de Juan. A ver. Ahí va a buscar la posición Johnny. Hay un auto que lo sobrepasa por el medio. Sí. Mirá, habría que ver una cámara arriba. La verdad es que sí, eso que marcan es el tema, ¿no? Porque si bien hay una parte de pista, esa parte de pista se termina. Entonces, si Ben Tricelli no tiene un auto a la izquierda, se tendría que haber corrido más a la izquierda para que De Benedictis pueda pasar. Ok. Si Ben Tricelli no tiene un auto a la izquierda, es una maniobra antideportiva. Si Ben Tricelli tiene un auto a la izquierda, es propio de una largada que normalmente se abre el otro en abanico. Y bueno, uno queda un poco condicionado a lo que hace el rival. Y cuando se juntan tres en la recta o más, a veces no podés decidir dejarle el lugar a un rival, ¿no? Si volvemos a esa imagen de recién, se va a ver que hay un tercer auto que a la izquierda de Ben Tricelli le mete la trompa y lo pasa. Como que llega... ¿Ves? Ahí está. Ah, sí, pero está más adelante. No, no. En el momento del toque. Pero vos fijate cuando los dos vienen de atrás, el auto que está a la izquierda, arranca de atrás. Si ese es el auto que estaba a la izquierda, me parece que Luciano tenía el lugar para correrse hacia la izquierda. Porque ya está más adelante, ¿no? Matías, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, coincido con Emiliano. No se ve claramente si viene otro auto por fuera. Si viene, como se dice, en la largada por ahí, no podés mirando por todos los espejos porque, bueno, vienen todos muy parejos. Y un mínimo roce a alta velocidad se te corre el auto. Pero no se alcanza a ver si viene otro auto. Bueno, ahí parecía, pareciera en esa imagen que pasa un auto. Pero bueno, hay que ver realmente de otro ángulo. ¿La cámara de Ben Tricelli no la tenemos? Sí, no, se ve ahí como se vio, él la subió. Vos ves que él no mueve el volante. Yo creo que lo que pasa ahí también es que eso que dice Emiliano, que ahí la recta hace una curva. Ahí va de vuelta la cámara. Sí, ahí la recta hace una curva. Luciano es como que venía apuntando un poco con el ángulo de la recta que venía antes de doblar. Ah, pero pareciera que ahí el auto pasa antes, Walter. Sí, sí, sí. En esta cámara sí. Pareciera, pareciera. Sí, pero si vos ves también el volante de Ben Tricelli va siempre derecho. No es que hace una maniobra. Yo creo que vienen con distinto ángulo. Sí, pero la pista dobla, ojo. Sí, por eso te digo, la pista dobla. Pero dobla para la izquierda. Sí, sí, pero es como que no mueve el volante. Vienen derecho, para mí es como que vienen distintos ángulos. Se rozan y se enganchan los autos y nada, el Ben Trice como que se cruza adelante y sale disparado Johnito. Me parece muy de toque desafortunado, ¿no? Y después el vuelco también, la pista que está con piedra. Sí, el vuelco hace más espectacular, ¿no? Claro, un poco, me parece que no tuvo la intención, me parece Luciano, de sacarlo. En la primera imagen, cuando se va para el costado, no te das cuenta que volcó. No, no te das cuenta. No te das cuenta. Después en la repetición, te das cuenta que el da tumbos. Sí, yo creo que juzgarla por el vuelco, no está bueno que haya volcado, no hay que hacerlo, digamos, hay que ver la maniobra en sí. A ver, Julián, la opinión de los que no me interesa para ir cerrándolo más o menos. Me parece que no tiene mala intención Ben Tricelli. Coincido un poco con Leo de que vienen con ángulos diferentes, ¿no? Lo pasan dos autos, Ben Tricelli no larga bien, lo pasan dos autos por la izquierda. Y él sigue un poco la línea de esos autos. Me parece, sin ver que Johnito también había alargado mejor que él y lo venía pasando por la derecha. Cuando se encuentran, es una maniobra desafortunada, como dijo Leo, porque podría no haber pasado nada. Podrían haberse rozado un poco y seguir. En este caso, como que se enganchan un poco las ruedas y ahí sale de Benedictis hacia el interno y termina volcando. La consecuencia es grave, pero entiendo que la maniobra no es tan grave en sí. Claro, bueno, ahí está. Los comisarios entendieron que sí, porque lo excluyeron a Ben Tricelli. Del evento, por eso. Sí, sí. Está bien, por eso no estoy diciendo que está mal sancionado. Estoy diciendo que la maniobra no es tan grave, pero obviamente los comisarios evalúan las dos cosas. Evalúan un poco la maniobra y evalúan también la consecuencia. Y aparte, y en este puntual caso, se excluye el evento porque en general se lo coloca detrás del perjudicado. Sí, exacto. Dejaste fuera del fin de semana. Al final del perjudicado de la carrera, te tenés que ir a tu casa. Y si no volcaba, seguramente largaba. Y en Tricelli corría. Y quizá no hubiese sido tan polémico. Sí, sí, exacto. Bueno, hubo muchas maniobras así, pero bueno, queríamos arrancar con esta. Sí, la otra es la de Jansa y Franetovic. Jansa se termina enojando. Es más, en un momento vuelve caminando y lo espera. Lo espera y le hace gestos, como viste. Sí, bueno, fragor de la batalla. Fragor de la batalla. ¿Qué es gesto? Está bien, está bien. ¿Qué es gesto? Así le hizo. No, bien. Un montóncito. Bueno, les quiero hablar de los amigos de Shell. El combustible que elige el turismo carretera es el mismo que vos podés elegir cuando pasás por una Shell. Cargás Shelby Power que brinda insuperable protección contra la corrosión. Sentiste insuperable con Shelby Power. Desde acá saludamos, porque aunque sea tarde, es posible que por la web, o por TV, o la de Última Vuelta, puedas estar mirando el programa. Franco Girolami es campeón europeo del TCR. No es poca cosa lo que ha hecho Franco. Con un esfuerzo tremendo, Franquito, ganó el campeonato y el hombre va a estar corriendo a las últimas dos del campeonato mundial. Así que felicitaciones a Franco Girolami. Una buena fragancia te podés transportar a muchos lugares y revivir grandes momentos. Patrick te invita a seguir viviendo al máximo. El momento es ahora. Elegí tu propio camino. Elegí Fragancias Patrick. Cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta de innovación, trayectoria, performance y diseño, encontrar el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y vivir la tecnología. ¿Necesitás una batería, Walterio? Recomendame. Recomendame, te recomiendo. Batería Willian es tu solución. Las mejores baterías del mercado, gran rendimiento y mayor durabilidad. Hacemos la pausa. Tenemos mucho más del TN y mucho, mucho material que tiene que ver con cosas que Walter, con la producción, ha preparado para el tercer bloque en el podio. Ya volvemos, dale. Todo listo, todo preparado, el rumbo de Amador a la mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. ¿Cuántas, buenos días? Vengo a cambiar mi batería. No, no. Es sin turno y sin costo y en solo 10 minutos me cambiaron la batería. Williard cuenta con una trayectoria de más de 100 años en el mercado. Si necesitás una batería, elegís Williard, su próxima batería. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. RUZ, seguros para cambiar. RUZ, seguros para cambiar. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Completamos de Max Premium? Sí, por favor. Sí, perfecto. Podés abonar con la aplicación PumaPrice. No sé si la conocías. Desde Play Store. Sí. Sí. Descargás PumaPrice. Es muy sencillo. Muy bien. ¿Cómo sigo? Generás un usuario. Sí. Te apruebas usuario. Y automáticamente se ingresaste en la aplicación. ¿Tan rápido? Sencillo. Ya no tengo nada, ¿eh? Ya está. Perfecto. Bueno, ¿ahora con qué pago? ¿Pagás con el QR? Bueno, vamos. Sí, desde la aplicación. Escañás. Ahí te aparece el importe. 5% de descuento. Espectacular. Y automáticamente ya está bueno. Ahorrá con PumaPrice. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Je. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero. Con el sistema Spidagro lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Bueno, acá estamos en la segunda parte. Vamos a arrancar el bloque si les parece con la polémica de Chapur y Castellano. El castellano se jugó todo por el todo sabiendo que tiene que ganar. Si no, lo del campeonato será una quimera por el pinchito. Castellano fue al límite en las series y en la final. Sí, señor. Polémica con Facu y Chapur. A ver qué decían los dos luego del encontronazo. Dale. En este Última Vuelta Investiga nos queremos preguntar, ¿vale todo para ser campeón? Hace unos días atrás Canapino acusó a Santero de haberlo querido eliminar en la competencia del TC2000 en Buenos Aires. Julián decidió eliminarme y me eliminó. Este fin de semana, Castellano opinó lo mismo de Facundo Chapur en la carrera del TN en Trelew. Obviamente tengo la bronca que no se ganó. Y por ahí Chapur faltando vuelta y media, me directamente sacó la idea de que no lo vaya a buscar a Muñoz. Él tiene la calidad para saber cuándo buscar una maniobra, cuándo no. Y ahí fue directamente a sacarme. Está bien que uno entiende que los demás no quieren que yo gane, pero bueno, hay límites y límites. Puede pasar que en un automovilismo tan profesional se contemple la posibilidad de eliminar a un rival a propósito para impedirle salir campeón. ¿Qué opina la mesa de la maniobra entre Chapur y Castellano? Bueno, ahí está un poco lo que explicaba Vuelta en el informe. ¿Vale todo para ser campeón? Por eso yo preguntaba en el inicio del programa si se jugó más allá del límite o las maniobras fueron tan finitas, Mati. No, ya en la serie se vio que venía al límite de Jonathan, se vio la maniobra con Abdala y no me acuerdo ni él más. Y bueno, al final venía, ya la primera vuelta se lo veía bastante áspero. Obviamente entiendo que tenía que ir por la victoria, pero también creo que tenía un buen auto para conseguirla. Después, bueno, esa maniobra ahí con Facundo, que creo que fue similar con la de Abdala en la serie, nada más que se engancharon y Facundo rompió el auto. Hay dos maniobras, ¿no? Hay dos toques. ¿Cuál es el peor? ¿El último? El último, sí, sí. La primera fue cuando... Ahí estamos. Este es el primero. Este es el primero, claro, que va Facu por afuera. Y ahí lo pasa... Perdón, pinchito por afuera. Claro, ahí no pasa nada, es un toque de carrera, se puede interpretar. Sí, ahí están completamente los dos fuera del radio, digamos. Ahí como que Facu lo lleva hacia afuera para que no lo pase. Y en la otra es una maniobra más bien desafortunada, ¿no? Porque se enganchan las ruedas y no era un puertazo. Ahora vamos a poner la otra. Ahora vamos a poner la otra maniobra donde Chapul se retrasa. Ah, terminás, bueno, séptimo en carrera, pues sexto a partir de lo que pasó con Fernando Vich. Claro, claro, claro. Sotro, desacostumbrado quizás a andar en el pelotón de ahí adelante, viste que la fricción está a la orden del día y vale todo para ganar un campeonato o una posición. Sí, yo creo que como hablábamos antes, se sumó el circuito, que es bravísimo, los autos van en succión, muchos a la pala en la recta y se dan un poco estas maniobras. Definición del campeonato, castellano que necesitaba ganar, obviamente tenía esa presión y creo que sí, un poco desafortunada las maniobras, que se enganchan los autos y también producto de la fricción normal de una lucha del campeonato en el turismo nacional, ¿no? Que sabemos que ya las carreras son... Esta es la segunda, perdón que te interrumpa, esta es la segunda. ¿Quién dijo antes desafortunada? ¿Vos dijiste? Sí, porque se le corre... Se montan las ruedas, cuando se montan las ruedas ahí los daños para los autos son mucho más graves. Se le pone de costado. Sí, los dos vienen muy al límite, ¿no? Vienen bien al límite y en esa maniobra cuando Freni se pone de costado los autos se golpean y se montan las ruedas. Si no hubiera sido un toque más, seguramente hubieran seguido peleando la posición. ¿Ahí levantaste, Julio, un poco vos? ¿Cuando los viste no? No, 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 sabía que Facu se iba a tirar y me sorprendió de castellano que no cuide la cuerda, o sea... No. Estamos prácticamente, estaban definiendo el campeonato, porque si castellano ganaba prácticamente se terminaba el campeonato ayer. Lo logra pasar después de muchas maniobras intentando pasar a Chapur. Lo logra pasar y en el próximo frenaje, sabiendo que Facu va a hacer todo lo posible para que no gane, no cuidas la cuerda, me pareció raro. Creo que fue una maniobra desafortunada, como dijo Emiliano, por el toque de rueda con rueda. Pero después la maniobra me parece que está bien, no es para sancionar a ninguno de los dos. Yo le pregunto, pregunto, a la mesa le pregunto, sabiendo que si Castellano ayer ya ganaba, se escapaba en el campeonato y creo que lo tenían que correr hasta fin de año quizás. Es un poco... Pueden haberlo sacado, como te acusó Canapino a vos, Julián en la carácter C2000, puede haber pasado alguna cosa similar en cuanto a la acusación o al pensamiento. Yo creo que Castellano largó sabiendo... El mismo dijo, el mismo pinchito. Pero él sabía cómo íbamos a correr todos, o sea, lo único que queríamos todos ahí era, más que ganar nosotros, era que no ganara él. Ah, bueno, bueno, bueno. Claramente. Bueno, bueno. De ahí a que valga todo, está muy lejos. No se vio ninguna maniobra, digamos, que alguien fue a partirlo al medio. Digamos, vos jugás con eso de que el tipo tiene esa presión, te tirás y él también, obviamente, quiere cuidar y por ahí se ha cerrado en frenada y eso produce los toques también. Está bien, pero está bueno saber cómo se piensa y qué es lo que se comienza. Lo que pasa, acá hay una situación que hay que marcar. Una cosa es Castellano detrás de Chapur, que lo obligaba a Chapur a ganar, porque si no, Castellano era el que sumaba. Y otra cosa es Matías detrás de Chapur, que si Matías ganaba como terminó ganando, se prendía como se prende porque está a 17 puntos en el campeonato, pero no se definía el campeonato. Claro, el tema es que pinchito viene sumando mucho. La situación ideal para Facu era cuando Matías lo pasa a él, él queda segundo y Castellano tercero. Ahí iba a poder controlarle la carrera, pasa que Castellano lo supera rápido y en la curva siguiente era obvio que se le iba a tirar. O sea, yo ya lo sabía viéndolo de atrás. Era obvio que se le iba a tirar. Mirá como es muy simple la explicación. Si Castellano hubiese ganado, hoy de Castellano a Pernia habría, como hay matemáticamente, 44 puntos. Con el líder habiendo ganado la carrera. Sí, sí, claro. Hoy sin haber ganado Castellano y sin haber ganado Merlo, de Pernia a Teti hay un punto, de Pernia a Domenecha hay tres puntos, de Pernia a Chapur hay cuatro puntos. Déjenme decir, pobre pinchito, que están corriendo todos contra él. Parece, ¿no? Por lo que escuché. Con buena onda, digo. Pero ahí adelante nunca, yo no vi maniobras. No, no por las maniobras que sean malas, pero digo, si no gano yo, que no gané él. Es un poco así. Ayer, literalmente, era más importante que no ganar a él que ganar nosotros. Es una realidad. De ahí a que valga todo está muy lejos. Entonces hay que esperar lo mismo en el Galvez, el 5 y el 6. Por supuesto. Por supuesto. Y va a pasar desde el momento de clasificar hasta correr, porque en la clasificación nadie lo va a llevar. Es preferible no abrir vuelta a Bo antes que llevarlo a él en la succión. Igual que a Merlo, pero es algo lógico. O sea, lo que necesitamos es que no ganen porque si no se define el campeonato. Se define el campeonato. Bueno, veremos qué sucede. Tiene que saber Castellano. Pero ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya va ametralladora en el techo del auto. Si no lo sabía le quedó claro ahora. ¿Con quién corres los 200 kilómetros? Los 200 kilómetros. Le iba a decir la carrera de 200 pilotos. Todavía no tengo invitado. Así que todavía vamos a estar. ¿No pensás? La presión para Saturni públicamente. ¿Vos lo habías invitado a Iván a correr? Le invité a Iván, probamos y bueno, me dijo esta semana que no. Se bajó. Se bajó. Bueno, ¿Leo? Tampoco, no sé todavía. ¿Cómo puede ser? Y costízame a 100 horas. Sí, ahora aparentemente va con Ariel Espósito. Con el Mumu, sí, sí, sí. Hay una gran chance. Qué bueno. Bueno, vamos a ver la clase 2. Vamos. Tuvo otra gran carrera, la clase 2, con victoria de Marco Veronesi. Por nada, 6 milésimas de segundo sobre Vestani, el tucumano. Estas son las imágenes, dale. Qué circuito que siempre da carreras lindas, che. Bueno, acá están las imágenes, Cedro, que fue la victoria de Marco Veronesi. Decía Spataro antes de ir al tape, este circuito siempre da carreras lindas. ¿Qué será el dibujo? Tiene dos rectas muy largas, hace que los autos, por ahí no se escapa nunca el puntero, ¿no? Le da mucha succión, o sea, por ahí te da tres o cuatro décimas a la vuelta la succión y eso hace que no se escape ningún auto. Y después tiene varios lugares de sobrepaso, aparte, digamos. Es todo muy a favor. Claro. Que sea ancho el trazado también. Ayuda un montón. Bueno, acá vemos la fila interminable de la clase 2 del TN, que tuvo algunas incidencias, algunos despistes, algún auto de seguridad, para terminar con un final de bandera verde, donde Vestani, vamos a verlo, creo, en un rato. Este es Sandro Adala, que se despista. En un rato vamos a ver cómo Vestani, faltando poco para el final, se despista, vuelve a recuperar y por poquito no gana la carrera el tucumano. Pero bueno, ha sido una gran victoria de Marco Veronesi. Bueno, acá también, ¿no? Acá también hubo mucho descargue de puntos, porque en un momento Cravero estaba quinto, después pasó a estar sexto, terminó noveno para sacarse 40 kilos de encima y poder llegar con 25 a la carrera de Buenos Aires. Sí, tenía margen, porque acá rompió a Vdala, que era el principal rival. Y acá se armó un lío lindo, quedaron 6 o 7 autos. Acudo volcó por allá también. Buen de parramo. Y la tierra complica también, ¿no? Cuando se levanta. Había aceite. Cuando se va al primero y ya levanta polvo, ya la visibilidad es nula. De Cravero a Vdala hay 7 puntos en el campeonato. El tema es que quienes vienen por detrás no ganaron, que son Leanes y Señorelli. Leanes estuvo ahí, cuando terminó tercero. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, también acá en la clase 2 es como que todo el mundo va tratando de hacer el juego que más le conviene, ¿no? Y el final, ¿no? Sí, sí, el final. Ahora lo vamos a mirar. Ahora vamos a ver cómo Veronese le gana a Vestani. Por allí vienen todos metiéndose uno con otro. Estuvo muy buena la carrera también. Sí, muy buena carrera. Muy interesante. Muy interesante, muy rápida. Cuando entraban de costado, ¿viste? Sí, sí, los pilotos también con pocos errores cometidos, ¿no? Más allá de que alguno pueda haberlo hecho, pero la mayoría se mantuvo muy bien. Este es Vestani, mirá. Ahí se fue Vestani. Vuelve. Y mirá cómo termina la carrera. Volvió a la pista y en un par de vueltas otra vez se puso casi a la par de Veronese. Por seis milésimas. Seis milésimas. Impresionante final. Impresionante. ¿Le gustó el patrón que no habías visto? Me encantó, me encantó. ¿Te gustó? Sí, normalmente no me las pierdo las de tenis. Ponete en órbita que tenés que correr ahora. Tenés que correr con Roby, claro. No, si lo llamo y le pregunto. ¿Cómo va el auto, cómo va el progreso? ¿Qué dice Roby? Que está mejorando. Está mejorando. Bueno, vamos con Roby. ¿Algo más, Walter? Bueno, no, le trajiste suerte al Tiki que terminó segundo en el Top Race. El Tiki terminó segundo en el Top Race. Qué grande. Vamos, mi ex compañero. Mi compañero de butaca del Top Race. Les voy a hablar de Spidagro. Spidagro felicita al ganador de cada fecha porque para superar a todos primero hay que superarse a uno mismo y esa carrera es la más difícil. La leyenda continúa. Elf vuelve a las pistas argentinas como lubricante oficial del bicampeón del TC Mariano Werner. Seguí a Elf Lubricantes en Instagram y participá de sorteos. Necesito que me escuches. Por tu seguridad, si tenés un Chevrolet Classic o Celta del 2013 al 2017, pará para cuidar tu vida. En solo media hora y sin costo en tu taller oficial Chevrolet, te van a cambiar el airbag para que sigas circulando con total seguridad y además te vas a llevar 10.000 pesos para gastar en lo que quieras. Agenda hoy mismo tu turno en Chevrolet.com.ar porque no hay nada más valioso que tu seguridad. Lo despedimos a Mati. Mati, gracias por venir. Vuelta al Chaco y que sea con éxito todo lo que venga. Todo lo que venga ahora de acá a fin de año. No, sin duda. Gracias a ustedes por la invitación. Agradecer al equipo de Iván, a Gaby Rodríguez, a los hermanos Ríos por los motores, a todo mi grupo mecánico, a Luca Benamo y a todos los pisiantes que siempre están haciendo fuerza. A toda la gente de Chaco. Y nada, vamos por este camino. Estoy con un gran equipo y vamos a ir luchando. Elegí piloto para que te acompañes y peleás el campeonato. ¿Te prendés? No, no, sin duda. Estamos ahí. Está a 17 puntos. Sí, sí, pero viene pesado ahora. Sí, sí. Carga muchos kilos. Bueno, faltan dos fechas, una carrera especial la próxima. Y nada, vamos por todo. Gracias Mati. Gracias. Señores, hacemos la pausa. Volvemos con el podio en un segundo nada más. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Completamos de Max Premium? Sí, por favor. Sí, perfecto. Podés abonar con la aplicación PumaPris. No sé si la conocías. Desde Play Store. Sí. Sí. Descargás PumaPris. Es muy sencillo. Muy bien. ¿Cómo te digo? Generás un usuario. Sí. Te apruebas un usuario y automáticamente se ingresaste en la aplicación. ¿Tan rápido? Sencillo. Práctico. Ya lo tengo acá, eh. Ya está. Perfecto. Bueno, ¿ahora con qué pago? Pagás con el QR. Bueno, vamos. Sí, desde la aplicación. Es cañás. Ahí te aparece el importe. 5% de descuento. Espectacular. Y automáticamente ya está bono. Ahorrar con PumaPris. Tu perfume. Tus costumbres. Tus pasiones. Y esa adrenalina que sentís cuando pisas 450 caballos para llegar a donde querés llegar. Patrich. Elegí tu propio camino. Pará. Para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet clásico celta, no lo dudes. Detenete. Debido a una falla del airbag marca Takata, este puede no funcionar correctamente. Por eso, cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet. Vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Pará. Para volver a arrancar seguro. Mercedes Benz. Pará. 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 Es tu momento. Hay un destino perfecto para cargar energía. Termas de Río Hondo. Es vida. Bueno, estamos en el bloque donde Zafarian nos va a presentar el pollo. Pero antes les hablo de los amigos de Mercedes-Benz. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzás vos, Mercedes-Benz, camiones de confianza. Bulones y herramientas Coiro. Coiro proveedor de grandes industrias. Coiro distribuidor de bulonería. Máquinas y herramientas. Conocé La Rioja y viví una experiencia única en cada uno de sus rincones. Tierra de Caudillos, aventuras y sabores. La Rioja, provincia que late. Estimado Zafarian. Vamos a ir al podio. ¿Le tienen fe? Perdón. ¿Le tienen fe? Si no dijo nada antes, viste que siempre lo vende. Si no dijo nada... Bueno, vamos al puesto número 3. Dedicado al señor Santero. A ver, el 3. Bueno. Bubahualas y Kyle Arson. Pasa esto en carrera. Pero... Ah, un loco. Este Bubahualas está en todas. Pero pará. No se pierde uno. Bubahualas es el rojo y blanco. Claro. Y después pasa esto, mirá. Ah, y lo Fog... ¿Lo Fogacat? Lo tiró en lo Fogacat. No, hermoso. Lo Fogacat. ¿Y Larson es el campeón o no de la categoría? Bueno, a ver. Ah, un claro. La cara de espantaro cuando vio todo no lo podía creer. No, a este le gustan esas cosas. No, no, no creo que le gusten mucho. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Tira un tazo y después lo puedo creer. ¿Por qué no se dedican al Bable, esto, Yank? No, me encanta. Tiene Maldona, el tipo representa una marca. Dios mío. No le importa nada. Bueno, vamos al puesto número 2. Muy bien. Bueno, esto es una foto. Tiene que ver con algo que va a ocurrir en Mar del Plata el día 25 de este mes, cuando se reúnan tanto Alejandro Levy, en nombre de la empresa que maneja el TC2000, el Top Race, con el intendente Montenegro. La idea es recuperar Mar del Plata y hacer un callejero para alargar desde donde está la base naval. Conozco. Bueno, la última vez que se corrió allí hace 19 años ganó Ponce de León bajo la lluvia y segundo fue Emiliano. No, pero eso fue en el autódromo. No, está bien. Yo te digo en Mar del Plata. Sí. En Mar del Plata. Ah, esa fue la última vez que se corrió. Esa fue la última vez que se corrió Mar del Plata hace 19 años. Bueno, ojalá vayan para adelante, ¿no? Lleguen un callejero. Lleguen un callejero. Lleguen un callejero. Sí, claro. Y en la costa falta un... Claro. Un lugar bárbaro. Y en verano. Nos llevamos al fajón. Y en febrero. Bueno, y vamos a ir al puesto número uno. Un puesto en donde voy a pedir silencio para que disfruten. Uy, me quedé con ganas, ¿eh? Suena lindo. Esto, quienes nos están viendo y todos nosotros lo vamos a poder disfrutar. El 4, 5 y 6 de noviembre en el autódromo. Las imágenes de Agustín Canapino probando el Indy, ¿no? En Sibring. En Sibring, en estos últimos días. Y vamos a tener la chance aquí en Buenos Aires de poder verlos girar. Sí, sí, sí. Y en termas también. Y en termas, claro. Y en termas, claro. El 9 de noviembre. Una semana después. Por entrada gratuita para toda la gente que va. Bueno, y te voy a regalar, les voy a regalar en realidad un bonus track. No, vos estás regalero. Muy regalón, muy regalón. El bonus track tiene que ver con esto. A ver. En la previa del Balón de Oro en París, Esteban Ocón llegó con su alpine y arriba el premio. Mirá qué lindo. No te puedo creer. Por las calles de Francia, por las calles de París. Una belleza. Ahí está el premio, ¿no? La trascendencia que le dan a la Fórmula 1. Vos fijate, el fútbol en su máximo esplendor y la Fórmula 1, ¿no? Qué bárbaro. Estas cosas se dan, ¿no? Qué bárbaro. Increíble. Estaba invitado también. Estuvo también invitado Pierre Gasly. Pero bueno, ahí estaba Ocón. Estuvo Fernando Alonso. Claro, los deportes, ¿no? Por supuesto. Sin ningún tipo de problema. Están llamando al señor este. Están llamando. Que tenga algo bueno para decirlo. Espero que sí. Algún dato. Está fastidioso. Estoy, sí. Buenas noches. Estoy un poco fastidioso. Y no me pregunten por qué. Pero quisiera saber qué tiene. No lo escucho. No, no. No me escucha. Ahora sí. Ahora sí, tranquilo. No, espera. Se me corta porque estoy en París, acá con Esteban. Ah, está con Ocón. Bueno, qué bueno. Qué lindo. Se ganó un balón de oro. Qué lindo. Ahora no vamos a ir acá en París. Benzema. Benzema. Él dice Karim, como que la gente. Escúcheme, escúcheme. ¿Qué tiene? Pero es que lo escucho medio raro. Acá en París es mala la enseñanza. Repítame. ¿Qué tiene? Ah, ¿qué tengo? ¿Qué vamos a aprender, Ruiz? A ver, ¿con qué? Vamos a aprender con Macu. Mira. Una innovación del TC que se viene. Mire, Eduardo, mire. Dale, a ver, dale, dale. ¿Sabías que hoy, en La Plata, se probó una novedad para el TC? Tanto la Fórmula 1 como el NASCAR realizan los cambios de neumáticos más rápidos del mundo. Ambas categorías tienen una única tuerca central. Hoy, el TC estuvo probando esta modalidad con Juan Pablo Giannini en el Autódromo Roberto Mouras en busca de mejorar y agilizar los procedimientos para las carreras especiales. ¿Te acordás que esta primicia fue anunciada en última vuelta a principio de año? Vamos a hacer memoria. Se está ya trabajando. Se está trabajando. Ya hay diseños y ya hay ensayos con portamasas distintos y llantas. La categoría más importante del país busca optimizar cada detalle y que las paradas en boxes sean aún más rápidas y seguras. ¿Cuál será la próxima innovación del turismo carretera? ¿Sabe que me gustó la actualidad? Esto es de hoy, hace un rato. Claro, Dorito. Hace un par de horas. Muy bien. Perdóneme, ¿cómo lo coordinó todo desde París usted con Macu? Sí, bueno, Dorito, es que me tomé un charter de La Plata. Por favor, me vine acá a París. Bueno, bueno, bueno. Acá le va a hablar Karim. Ah, no, 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 no quiere, no quiere hablar. No, 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 no. Tú me asusté, en un momento me asusté. Pero también tengo una primicia, Eduardo, tengo una primicia. Tire. 60, le voy a decir, Ruiz. 60. No es el número en la quiniela, Eduardo. El bondi de Tigre. Son la cantidad de turismo carretera que va a haber en 2023, Eduardo. 60. 60 autos. 60 autos en el TC el año que viene. ¿Y qué hacemos? Quedan algunos afuera de la final. Qué sé yo. Qué sé. Qué sé yo. Pero mi rechaje no va a haber. Tranquilo, tranquilo. Pero pará, se frotan las manos los del TC Pista, porque van a subir unos cuantos. No sabemos. Claro, Walterio, van a subir como 8 o 10. ¿Ah, sí? 8 o 10. Sí. Bueno, mirá. Es más. No, no le digo más nada, chao. Bueno, chao, suerte en París. Es de madrugada en París. Hoy estuvo bastante bien. Estaba medio escabioti, no me pareció. Me pareció que estaba acá bien. Me pareció que no estaba bien. Estaba bien. Bueno, señores. El tema de la tuerca central, por algo que se anunció acá, que le anunció Gastón Mazacán, es el 7 de marzo. Sí, muy bueno. A mí me gusta. ¿Les gusta la incorporación de la tuerca central? Me encanta. Me encanta. ¿Julian también? ¿Le gusta? Sí, está bueno. Creo que lo próximo que hay que hacer es la dirección aerólica, por favor. Esto es lo que pide Santero y Espataro. A gritos vienen pidiendo lo de hace mucho. Gracias, Leo. Gracias, Leo, por la invitación. Gracias, Walter, M., Juli. Gracias a todos. Lunes próximo, TC2000, Camionetas, Mouras, Formula 1. Voy a correr en TC2000 en Córdoba. ¿Sí? Sí. Vamos, es para más. Con el crono. Muy bien, Espataro. Muy bien. Bueno, que sea con suerte. Bueno, gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Pásela lindo. Chau, chau. Chau, chau.